¿Qué es el torneo nacional? Sí, este es un torneo que ha contado con 916 inscritos en 21 categorías, damas y varones, ingles y dobles. Es una enorme cantidad. ¿Cuántos han quedado para esta final? ¿Quiénes van a ser los actores de la final? Mira, en la máxima categoría, en esa categoría superior, en dobles, se juega este fin de semana la final. Aquí, quedan pues obviamente cuatro, porque es de dobles. Kevin Martínez y Leonardo Benin, que van a jugar contra la pareja rinconada, integrada por... Bueno, no me acuerdo ahorita los apellidos. Y en el caso del singles, la final va a ser el próximo sábado, o sea, el sábado 20 me refiero, entre Kevin Martínez también, del Regatas Lima y Daniel Tan, del Centro Naval. En el caso de damas, la final va a ser entre Claudia Suárez, del Contriclú de Villa y Yesenia Bernal del Cultural Lima. En las otras categorías, digamos las categorías de mayores de 35, mayores de 45, mayores de 55, se va a estar jugando este fin de semana semifinal de sábado, final de domingo, y en algunos casos tenemos cuatro de final sábado, semifinal de domingo, y finales el siguiente sábado 20. Claro. ¿Dónde va a ser la final? ¿Cuál es el escenario para que la gente pueda ir? ¿Cómo es el tema de la entrada? ¿Cuánto cuesta y todo? ¿Dónde va a ser? A ver, mira, las finales se juegan en Rinconada Contriclú, los partidos empiezan 10 de la mañana hasta la 1 de la tarde, el ingreso es libre, simplemente a la hora de ingresar, bueno, se avisa que va al campeonato y te pone una especie de pulsera para poder identificarte, y pueden ingresar a ver los partidos. Claro que sí. Y tú notas, ¿qué dicen las estadísticas? Desde que estás al frente de la federación, ¿ha aumentado el número de practicantes de paleta frontón? Sí, mira, a nivel de torneos nacionales, el aumento anual de participantes es más o menos del 3 al 5%. Torneos nacionales que se juegan en Lima. Los torneos regionales que se juegan en provincia, llámese Trujillo, Chiclayo, Fiura, Cajamarca, Arequipa, Huánuco, Sagna, Cusco, hay más o menos un incremento anual de alrededor del 10%. En ambos casos son jugadores, digamos, de nivel competitivo que juegan los torneos. Pero a nivel de jugadores amateur que juegan pues en sus losas o clubes en la cancha por ahí del barrio, el incremento ha sido bastante grande y se ve, por ejemplo, en jugadores que llaman a la oficina de la federación a comprar paletas, a buscar bolas, a comprar el polo recordatorio del campeonato o hasta en el mismo Facebook, ¿no? Gente que va comentando y va solicitando información y ahí sí se ve que hay más gente que cada vez juega más. Claro, Fernando. Supongo que la mayor cantidad de practicantes está en Lima, no solo porque es una población de casi 10 millones de habitantes. Entonces, porcentualmente también Lima es, digamos, la ciudad donde más porcentaje de gente practica respecto de otras provincias. Sí, así es. Es donde también hay más canchas y más acceso, ¿no?, al deporte. ¿Cómo te va, por ejemplo? ¿Cómo te va? Sí, quería preguntarte. ¿Tú coordinas con algunas municipalidades? ¿Cómo te va, por ejemplo, supongo que en Miraflores tienes canchas, en San Isidro? ¿Cómo te va en esa relación con los alcaldes que tienen que ser también promotores del deporte? Mira, en algunos casos bien, en otros casos mal. Hay municipios donde dan todas las facilidades para utilizar las canchas que tienen, tienen canchas de muy buen nivel. En otros casos hay municipios que no tienen canchas y hay un tercer grupo donde hay canchas pero que están en mal estado. Entonces, lo que hacemos nosotros es acudir a esas canchas, hacer un análisis de cómo están, presentar un proyecto de mantenimiento en la fuera de las canchas y se le presenta a la alcaldía. El tema es que en algunos casos lo toman, en algunos casos, bueno, no hay mucho caso a la idea del mantenimiento y la reparación. Nosotros incluso tenemos un grupo que se llama el Escuadrón Frontón, que es un grupo de campeones nacionales que acuden a las diferentes canchas, juegan con los lugareños, con la gente ahí, alternan con ellos y al final ellos mismos, bueno, con el equipo de la federación, tomamos fotos y hacemos el reporte para las municipalidades para que las canchas que hay pues estén en buen estado, al final en beneficio de los mismos vecinos, ¿no? Claro que sí. Ahora, todavía no es un deporte olímpico, ¿no? ¿Cómo va ese trámite? ¿Cuándo podrá ser deporte olímpico o nada que ver? Mira, es un proceso largo, ¿no? Nosotros ya estuvimos en los bolivarianos. El siguiente objetivo es estar en los Panamericanos del 2019 y de ahí pues habría que pensar en Juegos Olímpicos, ¿no? O sea, no es simplemente decirlo o proponerlo, sino tiene que haber una cantidad mínima de países que jueguen el deporte y en eso estamos, ¿no? Actualmente se juega de manera organizada parte del Perú, en Costa Rica, ya se está jugando en Venezuela, se está jugando en Salvador, en Chile, en Argentina y en Bolivia también, en Ecuador y la idea es que esto vaya creciendo, salga a las fronteras de América, se juegue en otros países del mundo, ¿no? Y poco a poco pasemos de nivel bolivariano, panamericano y panamericano a mundial, que es la idea del deporte olímpico. ¿Quién es el mejor practicante de paleta frontón? ¿Cuál es la figura peruana de paleta frontón? Bueno, en el caso de Damas es Claudia Suárez, que está hace 18 años para campeona nacional. Y en el caso de Barones, Kevin Martínez, que está cumpliendo su tercer año consecutivo como campeón nacional. Muy bien, Fernando Patroni, de la Federación Peruana de Paleta Frontón, muchas gracias. No sé qué más quieras agregar en esta nota desde Radio Evasión. Bueno, gracias también por la nota. Invito a la gente para que participe, para que vaya a ver los partidos. Una cosa es a lo mejor haber visto ahí por la playa alguien jugando frontón, y otra cosa es un partido de campeonato de primer nivel donde están los mejores, y van a ver pues un deporte de mucho movimiento, muy ágil, de mucha precisión, de mucho físico. Y estoy seguro que los que no lo conocen, pues lo van a ver y les va a gustar mucho. Nos esperamos en Rinconada el próximo sábado 20 para las finales y clausuras, desde las 10 de la mañana hasta las 1 de la tarde. Muy bien, Fernando. Muchas gracias. Un abrazo hasta cualquier momento. Ok, gracias. Muy bien, hemos estado con Fernando Patroni, presidente de la Federación Peruana de Paletas Frontón.